Vamos a hablar hoy del cáncer. El cáncer yo pienso que es posiblemente una de las enfermedades más temidas en la actualidad. Y se puede decir que no sin razón. Cada año se detectan del orden de 13 millones de casos nuevos en todo el mundo. Hay un total de 8 millones de fallecimientos anuales debido al cáncer. Y lo que aparentemente puede ser más preocupante es que hay una tendencia al alza en estos números. Si vemos, por ejemplo, para centrarnos en datos referentes a España, la incidencia global del cáncer en 2006 son las columnas de la izquierda y en 2012 las de la derecha, vemos que con la excepción del cáncer de estómago, que afortunadamente ha descendido un poquito su incidencia, en los cánceres mayoritarios, como es el de mama en mujeres, el de próstata en varones, el colorectal en ambos, y el de pulmón también, la incidencia ha aumentado. Y si nos fijamos en la incidencia total de todos los cánceres, sumando estos cinco tipos que son los más relevantes y otros que no aparecen aquí en esta figura, veremos que también se da una tendencia al alza al pasar del año 2006 en verde al 2012 en amarillo, tanto en mujeres como en varones como en total. Supone que ha habido un aumento del 11% en la incidencia del cáncer en los seis años que median entre 2006 y 2012. Hay que aclarar que en gran medida este aumento en la incidencia del cáncer es consecuencia de la prolongación de la vida. La esperanza de vida va aumentando y como tendremos ocasión de ver a lo largo de esta charla, el cáncer es consecuencia de una serie de alteraciones genéticas que se van acumulando con los años y, lógicamente, aunque por supuesto también existen cánceres pediátricos, cuanto mayor es la edad de una persona, mayor probabilidad se da de que se hayan acumulado esos errores genéticos que, en definitiva, pueden conducir al cáncer. Si nos fijamos en estos datos y para no quedarnos con una imagen demasiado pesimista, podemos ver una pequeña broma, estos datos podrían parecer que efectivamente el panorama es muy negro, que el pronóstico es negativo, pero, sin embargo, hay muchos datos que irán saliendo a lo largo de esta charla que permiten enfrentarnos al problema del cáncer con una mirada de esperanza. La siguiente figura que voy a poner quizá les parezca que contradice esto que estoy hablando ahora de esperanza y es que, si antes hablábamos de la incidencia del cáncer en España, ahora me estoy refiriendo en esta figura al número de fallecimientos debido a esta enfermedad que también ha ido creciendo en general desde 2006 hasta 2012, pero, si se fijan, la mortalidad global por el cáncer en España al pasar de 2006 a 2012 ha sido un aumento del 4%, mientras que el incremento en la incidencia era del 11%. Es decir, es cierto que hay más casos de cáncer, pero también es cierto que el número de muertes no va aumentando a ese ritmo y es de esperar, como tendremos ocasión de ver, que con todas las medidas que se están tomando, tanto preventivas como curativas, a lo largo del tiempo, ya no se hable de un aumento menor, sino que se comience a hablar en breve de un descenso en la mortalidad por el cáncer. Yo voy a dividir la charla en varias partes. En primer lugar, quiero aclarar algo acerca del título. Vamos a hablar de las bases moleculares del cáncer y quizá algunos de ustedes les pueda chocar ese adjetivo molecular. Bueno, porque tradicionalmente en medicina, cuando se hablaba de enfermedades moleculares, se refería uno a esas enfermedades, quizá el prototipo es la diabetes, que cursan como consecuencia de una alteración en el metabolismo. Cuando hay una alteración en el metabolismo, indudablemente, hay cambios moleculares, hay cambios en la velocidad a la que se sintetizan unas moléculas o en los determinados cambios metabólicos que se producen. Pero es que desde que irrumpió en escena la biología molecular, con frase de Cyril Hinshelwood, que obtuvo el premio Nobel de Química en el 56, decía, con la sola excepción de lo espiritual, todos los procesos materiales, todos los procesos vitales tienen una base material y son en parte biología molecular. Quiere decir esto que, desde esta irrupción de la biología molecular en escena que ocurre a mediados del siglo XX, hay una tendencia a intentar comprender todos los fenómenos vitales, todos los fenómenos de la vida orgánica, en términos de los cambios en la estructura, en el funcionamiento, en los mecanismos que implican a las diversas participaciones de las diversas moléculas que constituyen las células vivas. Entonces, incluso las enfermedades infecciosas que todos sabemos están causadas por un agente patógeno, pues un virus, una bacteria, tienen realmente un reflejo a nivel molecular en cambios en la estructura o en la función de determinadas moléculas y por consiguiente, son en parte biología molecular, se pueden estudiar a este nivel molecular. El cáncer no es una excepción y efectivamente se puede estudiar a nivel molecular qué cosas están cambiando en las moléculas de las células cancerosas para que efectivamente adquieran esta característica patológica. Voy a dividir la charla en cinco apartados. Quizá el primero es obligado, es decir, ¿qué es el cáncer? Todos tenemos más o menos una idea de qué es el cáncer, pero quizá a lo largo de esta charla pretendo que vaya quedando claro que no podemos hablar de el cáncer en singular, sino que en realidad la enfermedad que conocemos con el nombre de cáncer es un conjunto de alteraciones patológicas de manera que más que hablar de la existencia del cáncer se puede hablar de la existencia de enfermos cancerosos porque realmente el cáncer de una persona puede ser muy distinto al cáncer que tenga otra persona, aunque sean cánceres que afecten al mismo órgano. Se trata de una enfermedad enormemente compleja, una enfermedad multifactorial, se debe a la concomitancia, a la actuación concomitante de distintas alteraciones en muchos factores y es una enfermedad enormemente diversa en cuanto a que lo que nosotros decimos pues fulanito tiene un cáncer de colon. Bueno, pues el cáncer de colon que tiene fulanito puede ser muy distinto del cáncer de colon que tiene menganito, aunque los dos tengan aparentemente una evolución patológica muy parecida desde un punto de vista molecular. Pueden ser muy distintos y esto precisamente está ayudando, está abriendo una nueva vía hacia un tratamiento personalizado del cáncer de manera que el mismo cáncer se trate de manera distinta en distintos pacientes por la diversidad que pueda tener esta enfermedad. ¿Qué es el cáncer en primer lugar? Bueno, además, o a pesar de las salvedades que he hecho, que no se puede hablar de el cáncer en singular, sino que hay muchos tipos de cáncer, podríamos decir que algo en común que tienen todos los cánceres es como es de dominio público que se trata de una proliferación incontrolada de las células de un determinado tejido de un determinado órgano. Vamos entonces a hablar en primer lugar, en este apartado, me voy a referir a algunos conceptos generales, muy básicos, de lo que es la proliferación celular, porque evidentemente para comprender las alteraciones que sufre este fenómeno de la proliferación celular, tenemos que comprender cuáles son las bases. Voy a limitarme a dar unas bases muy sencillas, muy sencillas, de lo que es la proliferación celular. Si nosotros tenemos ahí una célula, suponemos que esta célula va a comenzar a proliferar. La proliferación consiste en que la célula crece, aumenta de tamaño, y llega un momento en que la célula se va a dividir para dar lugar a dos células. Las dos células que resultan de esta progenie, pues indudablemente son dos células idénticas desde un punto de vista genético. Para que de una célula se originen dos células iguales genéticamente, para que tengan las dos células resultantes de la división la misma dotación genética, es necesario que el genoma de la célula, antes de que se produzca la división, se replique, se emplea habitualmente este término, replicación, que el genoma se copie, salga una copia idéntica, para que cada una de las dos células hijas se lleve la misma dotación genética. Entonces, cuando la célula va creciendo, llega un momento en que el genoma, el DNA, que como todos ustedes saben, es el portador de la información genética, simbolizado ahí por esa especie de ovillo que hay dentro del núcleo de la célula, pues llega un momento en que se ha copiado a sí mismo y entonces ha resultado una célula que tiene una dotación doble de DNA y que ya está en condiciones de dividirse, porque cuando se divide esta célula, cada una de las células resultantes se va a llevar una dotación genética idéntica y de lo que era una única célula han salido dos células iguales. Este es el proceso normal de la división celular. Cada una de estas células resultantes de la división celular es capaz de iniciar nuevamente ese proceso de aumento de tamaño, replicación del DNA y división, de manera que este proceso de proliferación lo podemos escribir de una manera cíclica. La célula crece, su DNA se replica y se produce la división o separación en dos células. Esto es lo que normalmente se llama el ciclo celular en el cual tradicionalmente se distinguen o se distinguían dos fases, la mitosis que es el momento en el cual la célula se divide con la separación consiguiente del material genético contenido en los cromosomas y la interfase que es el resto del proceso. Esa interfase realmente está a su vez dividida en varias etapas. Aquí tenemos la mitosis en la cual se ve como los cromosomas que contienen el material genético primero se alinean de una forma muy precisa se distribuyen para que con estos filamentos se puedan producir la separación mitótica y entonces los dos juegos de cromosomas se separan lo suficiente como para que cada uno se vaya a una de las células resultantes y como les decía el resto del ciclo o la interfase normalmente se clasifica se divide esta interfase en una serie de etapas que son lo que se suele denominar fase G1 fase S y fase G2 en la fase S inicial de síntesis es donde tiene lugar la replicación o síntesis del DNA bien aquí nos vamos a fijar en algunas propiedades del ciclo celular que son esenciales para que entendamos el proceso del cáncer en primer lugar señalarles que es esencial para la vida de la célula que todo este proceso de replicación y segregación de los cromosomas durante la mitosis se produzca de una manera lo más fiel posible y para ello en el ciclo celular existen varios puntos de control en primer lugar la célula se pregunta el DNA está dañado o no se ha replicado si la respuesta a esta pregunta es sí hay una parada antes de entrar en la mitosis la razón es evidente si el DNA está dañado y se entra en la mitosis ese daño se va a transmitir a las células hijas o si el DNA no se ha acabado de replicar bien y continuar la mitosis se va a transmitir a las células hijas un DNA incompleto la pregunta entonces está dañado el DNA está mal replicado y cuando la respuesta a esa pregunta es afirmativa se produce una parada para que la célula intente reparar esos errores fíjense que estoy hablando de una manera un poco antropomórfica estoy diciendo la célula se pregunta si el DNA está bien replicado la célula no se pregunta nada la célula lógicamente tiene que tener unos mecanismos automáticos que se formulen por decirlo así esa pregunta y que respondan automáticamente en caso de necesidad bueno esto es un punto de control hay una parada para reparar los posibles errores que pueda haber pero también podría ocurrir que los la replicación hubiera funcionado bien pero los cromosomas quedaran mal alineados hemos visto antes esa imagen en la que la doble dotación cromosómica quedaba perfectamente alineada para que a través de esas fibras se fuera cada dotación a la célula hija correspondiente si los cromosomas han quedado mal alineados la especie humana pues son hay 23 más 23 23 procedentes del padre 23 procedentes de la madre cromosomas si quedan mal alineados y en la placa de mitosis no quedan divididos a partes iguales pues indudablemente las células hijas van a resultar defectuosas hay lo mismo si la respuesta a esa pregunta es positiva pues también hay una parada se produce esa detención en la mitosis en la cual la célula intenta rehacer esa mala alineación de los cromosomas por otra parte hay otro punto de control un punto de control que está al término de la fase G1 donde la célula se pregunta también está el DNA dañado y si la respuesta es que sí se produce también una parada esto es obvio en la fase S como les acabo de mencionar es donde se va a replicar el DNA si el DNA se ha producido algún daño luego veremos qué tipo de daños me refiero si en el DNA se ha producido un daño y se produce la replicación se va a replicar ese daño y a las células hijas se les va a transmitir el daño entonces antes de entrar en la replicación la célula comprueba que el DNA está en condiciones una célula una célula sana cuando sufre un daño pues pone en marcha una serie de mecanismos de reparación hay como les decía esas paradas se pone en marcha un mecanismo de reparación luego veremos un ejemplo concreto de uno de ellos y lo normal es que los errores se reparen la célula queda en condiciones de continuar el ciclo pero excepcionalmente hay ocasiones en que a pesar de que la célula pone en marcha los mecanismos de reparación pues se produce un fallo en la reparación y hay algunos errores que no se reparan a veces se produce además un daño que ya hace a la célula absolutamente incapaz de reparar los errores y en ese momento se pone en marcha un mecanismo adicional que poseen las células para evitar la transmisión de esos daños a la descendencia ese mecanismo consiste en una muerte programada la célula se autoprograma para morir podríamos decir que es una especie de suicidio celular cuando la célula es incapaz de reparar los daños se da un proceso que recibe el nombre de apoptosis que es esa muerte celular con lo cual la célula se disgrega en una serie de cuerpos apoptóticos que son fagocitados por los leucocitos y esa célula dañada con un daño irreparable desaparece del mapa y no se produce daño a la descendencia esto es el proceso normal de la proliferación la célula da lugar a dos células idénticas la célula da lugar a dos células idénticas y si en algún caso por el motivo que sea una de las células resulta dañada lo normal es que se produzca la apoptosis que esa célula resulte destruida con lo cual únicamente quedan en escena las células sanas este es repito el mecanismo normal de la replicación celular pero en algunas ocasiones este mecanismo se altera ese mecanismo se altera por dos causas una puede ser que la célula comience a dividirse más deprisa de lo que debería hacerlo que el ciclo celular vaya más deprisa de lo normal otra posibilidad es que esa destrucción esa apoptosis de las células falle por algún motivo falla otras veces pueden ocurrir las dos cosas las células se dividen más deprisa de lo normal la célula alterada se divide más deprisa de lo normal y además falla la apoptosis claro es fácil comprobar que en una situación como esta al cabo de un cierto tiempo el número de células anormales que tenemos en un tejido va superando al de células normales y puede llegar un momento en que prácticamente hay una gran masa de células anormales en el tejido esto es el inicio de un tumor pero con todo lo más grave por decirlo así en la carcinogénesis no es todavía esto lo más grave lo que hace del cáncer una enfermedad verdaderamente temible es otra cuestión que a todos nos suena la metástasis metástasis que es una palabra etimológicamente derivada del griego meta que significa más allá y del griego stasis que significa colocación colocación más allá es decir que una célula cancerosa sea capaz de migrar a otro órgano del cuerpo y invadir ese otro órgano se está hablando de una diseminación del cáncer mientras el tumor está circunscrito a un determinado órgano pues puede tener un tratamiento entre comillas relativamente fácil o puede extirparse quirúrgicamente pero lo que hace verdaderamente grave al cáncer es esta metástasis que implica la diseminación del cáncer por todo el organismo humano claro fijémonos en algunas cosas que se requieren para esta metástasis vamos a imaginar que eso que tenemos ahí arriba a la izquierda es un conjunto de células tumorales estas son esas células anormales que por algún daño cuya naturaleza veremos más tarde pues han crecido de una manera anormal ordinariamente esas células están confinadas en el órgano en el que se encuentran y están limitadas por esa membrana basal que impide su salida pero hay ocasiones en que esas células pueden abrirse camino a través de esa membrana basal y bien directamente o bien a través de la vía linfática acabar en el interior de los vasos sanguíneos invadiendo la circulación sanguínea y por la circulación sanguínea se pueden distribuir por todo el cuerpo puede llegar un momento en que esas células se detengan en algún lugar se extravasen y penetren en algún tejido aquí está simbolizado con unos pulmones donde pueden quedar estas células alojadas pero fíjense que estas células serían células procedentes del tumor primario que tenemos ahí si este tumor pertenece al hígado estas células son células hepáticas son hepatocitos que han acabado alojadas en el pulmón son unas células extrañas pero que han acabado ahí y en este estado pueden permanecer durante mucho tiempo sin proliferar sin ser detectadas pero también puede ocurrir que en un momento dado esas células que están alojadas en otro órgano se comiencen a proliferar y entonces es cuando ya se produce ese cáncer metastático esa diseminación de la enfermedad cancerosa vamos a fijarnos en algunos requerimientos moleculares hasta ahora no he hablado de moléculas vamos a empezar a hablar algunos requerimientos moleculares para que este proceso de la metástasis ocurra estamos viendo que lo primero que tiene que ocurrir es que las células salgan del órgano en el que se han comenzado a proliferar indebidamente pero las células en primer lugar en todos los órganos las células están unidas unas a otras están por decirlo así grapadas unas a otras a través de unas moléculas extracelulares matriz extracelular de las que forman parte proteínas como por ejemplo las integrinas o las caderinas son moléculas de proteína extracelular que ligan unas células con otras y las mantienen fijas en el tejido también estas integrinas mantienen ancladas a las células en la matriz extracelular que está limitando el tejido para que una célula escape de este órgano tiene que romperse esta matriz extracelular pero tienen también que romperse estas fijaciones de unas células a otras tanto las matriz extracelular como estas interacciones entre células se debe como les decía a proteínas extracelulares entonces para que las células escapen del tejido y comiencen el proceso de la metástasis es necesario que se rompan esas proteínas químicamente las proteínas se rompen se degradan por medio de unas enzimas que reciben el nombre genérico de proteasas enzimas capaces de digerir proteínas todas las células sanas y no sanas todas las células tienen proteasas lo que ocurre es que una célula normal las proteasas por ejemplo hay puesto un ejemplo de una proteasa la denominada catepsina se encuentran confinadas en unos orgánulos subcelulares que se denominan lisosomas donde desempeñan la función de digerir proteínas extrañas que puedan penetrar en la célula desempeñan esa función beneficiosa para la célula pero es sin embargo en la célula cancerosa que ocurre que las proteasas escapan de los lisosomas se colocan en la superficie celular y como consecuencia son capaces de digerir tanto esas caderinas que mantenían la interacción célula-célula como las otras proteínas que estaban anclando las células a la matriz extracelular como la propia membrana basal y matriz extracelular con lo cual las células escapan para que se produzca la metástasis por supuesto entonces aparte de otra serie de factores una cosa necesaria es que se altere de alguna manera el funcionamiento de estas proteasas para que en lugar de estar encerradas en los lisosomas escapen y se coloquen en la superficie extracelular una vez que las células escapan siguen todo ese proceso de recorrido a través de la de la circulación sanguínea que les he comentado antes por donde tienen que pasar mil vicisitudes no es nada fácil para una célula tumoral llegar a colonizar el órgano final se estima que sólo un 0,02% de células potencialmente metastáticas llegan a colonizar finalmente el tejido pero también hay que tener en cuenta que aunque este porcentaje sea muy pequeño el número de células que pueden escapar es muy elevado y por consiguiente es relativamente fácil que la metástasis se produzca y que muchas veces basta que sea un número muy pequeño de células incluso de unidades de células para que esa célula alojada en un órgano lejano al cabo de un tiempo comience a proliferar y produzca esa metástasis hay unos órganos preferentes para metastatizar por ejemplo las células del cáncer de mama pues tienen preferencia por el hígado por el pulmón por el cerebro y por el hueso mientras que por ejemplo las células de cáncer de próstata prácticamente solamente se metastatizan a hueso ahí tienen en este esquema pues distintas rutas que pueden seguir las células metastáticas no sólo por proximidad del órgano colonizado sino también por las propiedades superficiales de las células de los distintos tumores que hace que se dirija con más facilidad o que colonicen con más facilidad unos órganos que otros bien pasamos a la segunda parte después de haber visto que el cáncer significa una proliferación incontrolada y con la situación peligrosa especialmente peligrosa de la metástasis vamos ahora a preguntarnos qué es lo que causa este comportamiento anormal de la célula dicho de otra manera esta célula que teóricamente está preparada para dividirse correctamente qué es lo que hace que se produzca esta transformación en la que la célula va a proliferar más deprisa y además ordinariamente va a perder la capacidad de ser destruida por apoptosis cuál es la causa de esta transformación pues ya en 1890 von Hanselmann emitió la primera idea de cuál podía ser 1890 es un año en el que aunque Mendel ya había formulado su teoría todavía no había sido recogida en el terreno de la genética y en 1914 Bobri que es uno de los autores de la teoría cromosómica de la herencia cuando ya se había recibido digamos el legado de Mendel y ya se sentaban las bases de la genética más moderna pues reformuló la hipótesis de von Hanselmann en general se puede decir que esa hipótesis formulada inicialmente por von Hanselmann y reformulada con términos más actuales por Bobri los cánceres son clones anormales de células caracterizados y causados por anormalidades en el material genético lo que causa el cáncer es una anomalía en el material genético una anomalía genética hay que aclarar que decir que el cáncer tiene un origen genético no quiere decir necesariamente que el cáncer tenga un origen hereditario hablar de origen genético significa alteración en los genes pero solamente cuando los genes alterados son de las células germinales esa alteración se transmite a la descendencia y puede llamarse con propiedad hereditaria se calcula que aproximadamente solo un 10 o como mucho un 15% de los cánceres son hereditarios o tienen un componente hereditario no quiere decir necesariamente la palabra hereditaria no quiere decir necesariamente que una persona una madre que haya tenido cáncer de mama pues todas sus hijas vayan a tener cáncer de mama pero cuando se habla de hereditario pues quiere decir que ahí heredan una predisposición a ese cáncer pero eso ocurre como les digo solamente en un 10 o 15% de los casos y en el 85 o 90% restante el cáncer aunque tenga como causa una anomalía genética es lo que se suele denominar una anomalía esporádica en el sentido de que ha surgido pero ha surgido no en las células germinales sino en las células somáticas del tejido donde se ha originado el cáncer es ahí donde se ha producido esa alteración genética las alteraciones genéticas se producen indefectivamente a lo largo de nuestra vida aquí tenemos en un esquema pues el recorrido de un ser humano desde esa célula inicial que es el cigoto hasta la vida del adulto y ahí tendríamos pues simbolizadas esas alteraciones genéticas que se pueden ir introduciendo de ordinario por causas totalmente fortuitas la mayor parte de ellas que estarían indicadas por estos círculos amarillos son alteraciones genéticas alteraciones en el material genético que no tienen trascendencia ninguna desde un punto de vista patológico y que pueden empezar a producirse pues incluso durante el desarrollo embrionario o fetal en algunos casos pueden surgir esos serían esos puntos rojos unas alteraciones genéticas que ya pueden tener alguna trascendencia de tipo patológico y finalmente pueden surgir algunas alteraciones serían las indicadas con esa estrella que ya se trataría de alteraciones que verdaderamente convierten a esa patología en algo de tipo maligno naturalmente como esta alteración es ordinariamente aleatoria como les decía cuanto más tiempo pasa más probabilidad hay de ir acumulando esas alteraciones pero estoy hablando de alteraciones que son esas alteraciones bueno pues todos ustedes saben que el DNA está formado por larguísimas cadenas poliméricas constituidas por cuatro nucleótidos se conocen ordinariamente con sus iniciales A, T, G y C y ahí tenemos pues un segmento de un DNA en el cual pues se ve pues una secuencia de A, T, G, G etcétera el genoma humano tiene tres mil millones de nucleótidos para que se hagan una idea necesitaríamos aproximadamente cinco millones de pantallas como esta para representar el total del genoma humano es decir que se trata de una cantidad de DNA en términos de nucleótidos extraordinariamente importante y aunque haya todos esos mecanismos de seguridad que les he mencionado antes para comprobar que el DNA está bien replicado etcétera pues pueden ir introduciéndose esos errores ¿qué consecuencias pueden tener esos errores? pues vamos a verlo con un ejemplo muy gráfico el mensaje genético viene dado por el orden en que estos cuatro nucleótidos estén encadenados pero eso es lo que ocurre por ejemplo en una frase escrita nuestro alfabeto contiene no cuatro contiene 27 letras y el sentido que tiene una frase depende del orden en que pongamos estas 27 letras voy a ponerles un ejemplo de una frase perfectamente conocida por todos ustedes el inicio del Quijote en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo bueno si uno copia esta frase todos tenemos experiencia de que a veces se nos puede ir la mano y cometemos un error y por ejemplo pues ahí puede haberse introducido un error que en lugar de dar a la tecla correspondiente hemos dado la tecla de al lado y nos ha resultado una frase que no tiene sentido esto es lo que llamamos una mutación concretamente esto sería una mutación sin sentido o a veces podría tener un sentido perjudicial como vamos a ver en algún ejemplo también entonces sería una mutación sin sentido nos ha salido ahí un mensaje que no quiere decir nada otra posible alteración del material genético es lo que en genética se llama una delección una pérdida de una parte de una serie de letras del DNA a veces esa delección no significaría nada como por ejemplo esta de aquí se ha omitido la partícula que no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo y ahora decimos no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo el sentido sigue siendo el mismo sería uno de esos puntitos amarillos que es una alteración en el material genético que no tiene trascendencia patológica alguna pero hay otros casos en los que la mutación puede cambiar el sentido si al copiar lugar yo cambio la U por una A la palabra lagar sí que tiene sentido y más en la mancha que es de donde vivía el hidalgo tiene sentido pero hemos cambiado el sentido de la frase ahora estamos precisando otra cosa eso puede ocurrir puede dar lugar en una célula puede dar lugar a un cambio de información que lo que debería ser una cosa es otra y a lo mejor lo que debería ser un gen que favoreciera la apoptosis por ejemplo deje de favorecerlo como consecuencia de esa mutación o un gen que favorece el que las proteínas las proteasas se encuentran en los risosomas pues por una alteración resulta que esas proteínas cambian una secuencia topogénica y se van a la membrana a la cara extracelular de la membrana eso pueden ser cambios que tienen sentido aunque en este sentido sería un sentido perjudicial estamos entrando ya en esos puntos rojos o incluso en las estrellas especialmente graves puede haber delecciones que también cambien radicalmente el sentido de la frase si eliminamos la partícula no pues hemos cambiado el sentido de la frase el hidalgo en lugar de vivir recientemente resulta que hace mucho tiempo que vivía hemos dado la vuelta por completo la frase pero lo que yo quiero que se fijen ustedes ahora es que aparte de estos errores que son lo que podríamos llamar errores genéticos errores que se dan por cambios en la secuencia del DNA por cambios por omisiones o por alteraciones en los nucleótidos del DNA hay otras formas de alterar el sentido de la frase sin cambiar las letras por ejemplo ahora esa frase dice exactamente lo mismo dice exactamente lo mismo pero he resaltado en rojo en un lugar de la mancha vivía un hidalgo y el resto está puesto en un color que apenas se distingue cuando uno lee esa frase se fija en lo que está resaltado y pasa por alto lo demás o no digamos en este caso donde no hemos quitado el no pero está escrito con un tipo de letra tan pequeño y con un color tan tenue que seguro que los que están en la tercera o en la cuarta fila no lo ven estos cambios no son cambios genéticos sigue el el DNA teniendo exactamente la misma composición que tenía pero sin embargo hace que la célula lo interprete de una manera distinta como nosotros interpretaríamos de una manera distinta esta frase porque aunque esté ahí el no somos incapaces de captarlo no nos basta con hablar de alteraciones genéticas tenemos que meter en juego también las alteraciones epigenéticas epigenética deriva de la partícula griega epi que significa encima de añadido a sobre es un término que introdujo con ross waddington hace ya más de 70 años y que con palabras actuales de manel esteller se podría definir como la epigenética como el estudio de los cambios en la expresión génica hereditarios por ejemplo de la mitosis y en su caso de la meiosis que tienen lugar sin cambios en la secuencia del DNA es como ese subrayar una frase o como poner en tipo muy pequeño otra esos cambios epigenéticos son extraordinariamente importantes también en la adquisición de esas alteraciones que conducen al cáncer cuáles son los factores epigenéticos pues para entenderlo hay que tener en cuenta que en los eucariotas en los organismos superiores en los cuales está el hombre por supuesto el DNA no está desnudo el DNA está formando un material que se denomina cromatina que al llegar a la mitosis se condensa para dar los cromosomas y cuyos componentes son el DNA las proteínas y según se sabe más recientemente también el RNA y dentro de estas proteínas las más abundantes son las histonas aunque también hay proteínas que tienen otra naturaleza y en general se conocen con ese nombre de proteínas no histonas este es el aspecto de la cromatina al microscopio electrónico en el que se ve como una especie de cuentas en un collar el hilo que las une sería el DNA y estas esferitas son lo que se denominan nucleosomas un nucleosoma está formado por un octámero de histonas es decir ocho moléculas de histonas hay cuatro clases de histonas fundamentales y entonces ese octámero tiene dos copias de cada una de las clases y a su alrededor están enrollados exactamente 147 pares de bases de DNA es un número muy preciso y conservado desde los eucariotas más inferiores como puede ser la levadura saccharomyces cerevisiae hasta el hombre en todos los eucariotas se da esta organización pues bien las alteraciones epigenéticas pueden afectar al DNA por metilación pueden afectar a las histonas por modificaciones que veremos rápidamente pueden afectar también al RNA al microRNA moléculas muy pequeñas de RNA o pueden afectar también a un proceso que se denomina remodelación de la cromatina que es una alteración de la estructura o de la posición de los nucleosomas me voy a referir muy brevemente tan solo a las dos primeras para hablar de la metilación del DNA simplemente una pincelada la metilación del DNA afecta a la citosina la C del DNA y consiste en la transferencia de un grupo metilo desde la S-adenosilmetionina a la citosina esta metilcitosina que resulta tiene unas propiedades genéticas exactamente iguales que la citosina no metilada a todos a ustedes les suena que la estructura del DNA tal como propusieron Watson y Crick en 1953 se da un apareamiento específico entre G y C entre A y T pues bien el que la C esté metilada o no esté metilada no perturba para nada ese apareamiento pero sí que altera algunas propiedades del 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 DNA altera fundamentalmente el que si en la región de control de un gen lo que se suele llamar el promotor del gen se encuentran muchas citosinas metiladas ese gen queda silencioso ese gen no se expresa y entonces aunque eso sea una alteración que no modifica la estructura del gen ¿qué más me da producir una delección en un gen que el gen desaparezca o hipermetilar el promotor de ese gen con lo cual el gen sigue estando ahí pero la célula no lo lee ¿qué más me da quitar el no de la frase que veíamos antes que ponerlo tan pequeño tan pequeño que no lo leemos una alteración epigenética puede tener exactamente las mismas consecuencias que una mutación genética o que una delección y esto es enormemente importante porque las alteraciones epigenéticas se adquieren por fenómenos medioambientales se adquieren por hábitos de vida por alimentación por el tabaco incluso por el sedentarismo hay una cantidad de factores de forma de vida que alteran la epigenética de las células sin que altere la genética pero el resultado viene a ser el mismo otro tanto se podría decir de las modificaciones de las histonas podríamos hablar muchísimo pero simplemente me voy a limitar a ponerles esta figura también tomada de un artículo de Manuel Esteller para que vean la inmensa cantidad de alteraciones epigenéticas que puede haber aquí están les decía antes que había cuatro histonas fundamentales la que se domina H2A H2B H3 y H4 bueno ahí están las partes de la estructura de estas proteínas que se modifican y las modificaciones pueden ser por reacciones químicas de acetilación fíjense que en esta histona se pueden producir cuatro acetilaciones en esta otras cuatro en esta región pero cuatro también en otra región más interna puede haber modificaciones por fosforilación o puede haber modificaciones por metilación puede haber muchísimas modificaciones un total de cerca de 50 modificaciones bien documentadas y de hasta 124 que también están documentadas pero no se sabe si tienen toda esa función pero al menos 50 de las modificaciones tienen función clara en la expresión de los genes las que están señaladas con esa especie de flecha son alteraciones que se han encontrado frecuentemente asociadas en casos de cáncer lo cual también aumenta la necesidad de prevenir a través de una vida sana la aparición de esas alteraciones epigenéticas que puedan conducir al cáncer vamos a seguir y vamos a seguir hablando de los oncogenes y los genes supresores hablar de oncogenes obliga a hablar naturalmente de Mariano Barbacid y Eugenio Santos que fueron los primeros en describir un oncogen en 1982 para comprender el alcance del descubrimiento de Eugenio Santos y Mariano Barbacid y sus colaboradores vamos a volver al ciclo celular en la proliferación celular las células estaban continuamente recorriendo el ciclo pero no todas las células están realizando el ciclo celular hay células que no proliferan eso a que se debe eso se debe a que hay aparte de los puntos de control que les he mencionado anteriormente otra cuestión a tener en cuenta que es la existencia de los factores de crecimiento los factores de crecimiento son proteínas pequeñas polipéptidos que influyen en el crecimiento celular de manera que si no hay factores de crecimiento el ciclo celular se detiene pero se detiene no para reparar porque ahí no hay que reparar nada sino porque esa célula no necesita proliferar es lo que pasa por ejemplo pues en las neuronas las neuronas no proliferan los hepatocitos en el hígado pues se estima que solamente uno entre cada diez mil está realizando el ciclo celular y el resto pues están por no haber factores de crecimiento están parados ¿qué pasa cuando están parados? que las células se salen del ciclo celular y entran en una fase de quiescencia que se denomina G0 la situación es reversible de manera que si a una célula en G0 llega un factor de crecimiento la célula en G0 vuelve a penetrar en el ciclo celular e inicia una etapa de proliferación resumiendo una célula puede permanecer sin alterarse hasta que incide sobre ella un factor de crecimiento y cuando incide es cuando empieza todo eso que hemos hablado antes la célula crece entra en la replicación del DNA se produce la mitosis y la división celular hace falta un factor de crecimiento ¿cómo funcionan los factores de crecimiento? aquí tenemos una célula hipotética en la cual hay unos genes me voy a fijar en unos genes que de alguna manera estén implicados en la proliferación celular y voy a utilizar la convención habitual de poner rojo parado y verde adelante estos genes están la célula está en G0 los genes están en rojo parados no hay proliferación celular ahí aparece un factor de crecimiento el factor de crecimiento no va a penetrar en la célula y mucho menos va a llegar al núcleo el factor de crecimiento se queda fuera de la célula entonces para que la influencia del factor de crecimiento se noten estos genes hacen falta un par de elementos importantes el primer elemento es un elemento que está en la propia membrana celular y que se denomina el receptor del factor de crecimiento y los otros elementos son forman una especie de cadena que va a conectar el receptor con los genes bueno supongamos que esta célula que está en G0 todo parado llega al factor de crecimiento y el factor de crecimiento se va aproximando hasta que se une al receptor cuando se une al receptor ¿qué es lo que hace? provoca un cambio en el receptor y lo activa verde esta activación del receptor activa al primer componente de esa cadena de transducción de señal el cual a su vez activa al segundo que activa al tercero etcétera porque he puesto tres ahí por simplificar pero puede haber muchos el último de alguna manera bien porque penetra en el núcleo que es lo ordinario bien de otra forma llega a activar el gen verde y se produce la proliferación celular esto es una ruta de señalización que conecta el factor de crecimiento con la proliferación celular pues bien el descubrimiento de Mariano Barbacid y Eugenio Santos era fue que una mutación del gen un gen H denominado H-RAS es esencial es muy importante en la aparición del cáncer de vejiga el gen H-RAS codifica tiene como producto uno de los componentes de esa cadena de transmisión entonces esa mutación lo que hace es que ese componente producto del gen H-RAS esté continuamente activo entonces aunque no haya factor de crecimiento aunque no se dé la señal de proliferar como este componente de la cadena está activo se va a activar el gen y la célula va a proliferar una célula de vejiga que debería estar en fase G0 aunque no haya factor de crecimiento se pone a proliferar y esa sería una de las causas del cáncer a estos genes cuyo mal funcionamiento puede desencadenar en la aparición desencadenar la aparición de un cáncer se les denomina oncogenes pueden corresponder a factores de crecimiento pueden corresponder como el caso de H-RAS a esos componentes de las cascadas de señalización pero pueden corresponder también a otros componentes celulares que de alguna manera regulan todo este proceso de la proliferación celular pero hay una contrapartida y es que si se acuerdan al principio les había dicho que había un punto de control de cuando el DNA está dañado la célula se paraba para repararlo y les dije luego veremos un ejemplo vamos a ver ahora ese ejemplo ese ejemplo es el siguiente supongamos el DNA sobre el cual por ejemplo por radiación o por otro fenómeno se produce un daño el daño ahí está simbolizado por una rotura pero puede ser de cualquier otro tipo bueno pues ese daño es detectado por un sistema que da lugar al aumento de nivel de una proteína que se denomina P53 el nombre es simplemente porque tiene un peso molecular de 53.000 bien pues el aumento de nivel de la proteína P53 es el que a través de una serie de procesos conduce a la parada en geno este es el automatismo cuando les decía la célula no piensa pero detecta a través de este procedimiento automático cuando tiene que parar P53 se puede llamar con toda razón un supresor de tumores porque claro su funcionamiento consiste en parar el ciclo celular cuando se ha detectado un daño entonces de una manera un poquito en broma podríamos decir que los oncogenes son como el acelerador de un coche y que los genes supresores son como el freno del juego del freno y el acelerador depende de como vaya el coche si se nos descontrola el freno pues el accidente está seguro y lo mismo pasa si se nos descontrola el acelerador tienen que funcionar las dos cosas en su justa proporción en su justa medida para que el crecimiento vaya bien una mutación o un cambio epigenético ahora se comienza a hablar de epimutación que afecte a oncogenes en el sentido de exaltar su producción o a supresores en el sentido de disminuir su producción son factores oncogénicos son factores que están desencadenando un crecimiento tumoral lo mismo que serían pues las alteraciones en los genes que favorecen la apoptosis o cualquier otra cosa que altere ese equilibrio que tiene que darse entre el crecimiento y la muerte celular vamos a ir terminando pasando a revisar rápidamente algunos aspectos de la terapia del cáncer hay muchos muchas vías terapéuticas yo me voy a referir solamente a las que tienen una base molecular por supuesto la cirugía es importantísima para extirpar tumores pero yo no voy a hablar de la cirugía ni soy cirujano ni la charla va por ahí vamos a hablar de factores moleculares y los factores moleculares en primer lugar el primero que aparece en esta lista es la quimioterapia la quimioterapia en general trata de frenar el ciclo celular si la proliferación celular incontrolada es una forma de aparición de la enfermedad cancerosa pues el frenar el ciclo celular favorecerá la terapia del cáncer fue Sidney Farber el que en los años 40 del siglo pasado inició los experimentos y los ensayos clínicos que condujeron a la aparición de la quimioterapia lo que se pretende con la quimioterapia es frenar este crecimiento rápido de las células tumorales que crecen como les decía de ordinario más deprisa que las células normales y como se puede frenar el crecimiento pues fundamentalmente los agentes quimioterapéuticos actúan a dos niveles o bien inhiben la síntesis de DNA porque evidentemente si inhiben la síntesis no se produce la replicación y entonces no hay división celular o bien inhiben la segregación mitótica inhiben la separación de los cromosomas en cuyo caso tampoco se produce esa división celular no voy a entrar en los detalles químicos de unos y otros agentes pero sí decirles que evidentemente estos agentes quimioterapéuticos frenan el crecimiento de una manera indiscriminada tanto de las células sanas como de las células tumorales lo que pasa es que como las células tumorales de ordinario se dividen con más rapidez que las células sanas pues evidentemente la actuación es más importante sobre ellas aquí tendríamos la relación entre la dosis del agente quimioterapéutico y la respuesta tanto por ciento de células muertas para una célula cancerosa y para una célula normal la célula cancerosa muere con dosis de quimioterapia más bajas pero fíjense que si queremos asegurar la muerte de todas las células tumorales tenemos que llegar a una dosis de este nivel con lo cual estamos produciendo también la muerte de un número relativamente importante de células sanas a todos les resulta familiar los efectos secundarios adversos de la quimioterapia como son por ejemplo las náuseas y los vómitos que se deben a que se está inhibiendo la reproducción de las células de la mucosa gástrica de la mucosa intestinal que son células que se renuevan con relativa rapidez en un organismo sano y entonces pues esas alteraciones digestivas producen esos efectos secundarios indeseables también un efecto bien conocido de la quimioterapia es la caída del cabello pues también son las células de los folículos capilares que también crecen con bastante rapidez son las que se está inhibiendo su desarrollo y eso produce la caída del pelo bueno afortunadamente exceptuando este problema de la alopecia los demás efectos secundarios de la quimioterapia no es que hayan desaparecido totalmente pero si se han conseguido revertir en gran parte ya pues hoy en día afortunadamente los enfermos sometidos a quimioterapia tienen menos molestias generales de vómitos o de náuseas que tenían hace 20 años o hace 30 años aunque siga entendiendo y lo de la caída del cabello pues es hoy por hoy inevitable pero como es un proceso reversible cuando desaparece el tratamiento vuelve a crecer normalmente inmunoterapia un primer intento de inmunoterapia frente al cáncer era el dirigido a potenciar el sistema inmunitario del organismo para que rechazara las células cancerosas todos los intentos que se han hecho en clínica en ese sentido han fracasado pero sin embargo hay un tratamiento de inmunoterapia muy 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 importante en la actualidad que vale la pena señalar un poquito y para ello hay que volver a acudir al esquema del funcionamiento de los factores de crecimiento recordarán ustedes por lo que les he dicho hace un momento que el factor de crecimiento se unía al receptor y desencadenaba una serie de procesos en cadena que conducían a la proliferación celular bueno pues lo que se el tratamiento inmunoterapico que se realiza en la actualidad es la aplicación de anticuerpos los anticuerpos estructuralmente tienen más o menos una forma de Y por lo cual ahí los represento con esa Y anticuerpos dirigidos frente al factor perdón frente al receptor del factor de crecimiento si se trata al enfermo con este anticuerpo el anticuerpo bloquea el receptor con lo cual aunque esté presente el factor de crecimiento no se puede unir al receptor y no da lugar a la respuesta estos anticuerpos son enormemente eficaces incluso en el cáncer metastático porque recordarán ustedes lo que les decía que cuando una célula de cáncer de colon por ejemplo coloniza el pulmón sigue siendo célula de cáncer de colon sigue teniendo los mismos receptores que tenía en el colon y por consiguiente el anticuerpo que bloquea el receptor del factor de crecimiento en el colon lo bloquea también cuando esa célula está en el pulmón entonces son tratamientos enormemente eficaces que por desgracia no pueden aplicarse a todos los enfermos les hablaba antes de esa medicina personalizada y que tienen el inconveniente de que son también excesivamente caros un ciclo completo de tratamiento por ejemplo con cetuximab o con agentes de este estilo que van se dirigen al cáncer de colon o al cáncer de mama fundamentalmente en la actualidad puede costar entre 70 y 150 mil euros por persona se trata de algo extraordinariamente costoso pero que indudablemente cuando se trata de salvar vidas humanas vale la pena aplicarlos con sentido a quien se le debe aplicar otras terapias biológicas se basan también en la misma el mismo esquema que les he mostrado son por ejemplo inhibidores de la actividad del factor de crecimiento o de alguno de esos componentes se puede inhibir uno de esos componentes y así aunque el factor de crecimiento alcance su diana no se transmite la señal no llega a los genes que provocan la proliferación celular terapia hormonal algunas células tumorales responden para crecer a la presencia de determinadas hormonas por ejemplo las células de cáncer de mama responden a la presencia de progesterona hormona producida por los ovarios hace 40 o 50 años era habitual en las enfermas de cáncer de mama practicar una obriectomía eliminar los ovarios con lo cual se eliminaba la producción de progesterona y se estaba eliminando la influencia sobre el crecimiento de las células tumorales la contrapartida evidente es que evidentemente eso dejaba estéril a la mujer a la que se le practicaba esa operación en la actualidad se emplean inhibidores químicos de la actuación de la progesterona con lo cual el procedimiento es muchísimo más humano digamos lo mismo ocurre en el cáncer de próstata que también tiene una terapia hormonal clara bueno quería comentarles brevísimamente porque es precisamente la línea de investigación que está siguiendo mi grupo en este momento pero el tiempo se echa encima una palabra tan solo lo que estamos estudiando es precisamente en el cáncer el cáncer de colon es uno de esos cánceres en los cuales la inmunoterapia con un anticuerpo concretamente es un fármaco que se denomina cetuximab que es un anticuerpo dirigido contra el factor del decrecimiento del receptor del factor de crecimiento epidérmico que es el que desencadena la mayoría de los cánceres de colon pues este tratamiento es eficaz en alrededor un 40% de pacientes de cáncer de colon incluso metastático pero por desgracia hay un 60% largo de pacientes en los que ese tratamiento no solo no es beneficioso sino que incluso es perjudicial son los pacientes que tienen una mutación en uno de los componentes de esa cadena de transversión de señales que es el codificado por el gen Carras la mutación la mutación deja ese factor Carras constitutivamente activo con lo cual independientemente de que se bloquee o no se bloquee la célula va a seguir creciendo y lo que nosotros estamos estudiando se ha detectado ya pues que una consecuencia de la mutación de Carras es la hiperacetilación de una proteína implicada en el procesamiento del RNA de esos genes implicados en la proliferación y lo que estamos intentando y en estos días precisamente se están haciendo los experimentos a ese respecto es ver cuál es la enzima que produce esa acetilación porque si se llega a averiguar cuál es esa enzima es posible encontrar que inhibiendo esa enzima pues se pueda revertir la resistencia de estos pacientes termino y termino con la nota de esperanza que les había anunciado al principio los oncólogos suelen decir que el cáncer se va a convertir en una enfermedad crónica esto no es un optimismo infundado esto se basa en datos como los que tenemos aquí supervivencia al cáncer en hombres según el año de detección del tumor desde 1950 hasta 2005 la supervivencia se entiende supervivencia a 5 años es decir que lo que aparece aquí los últimos datos que aparecen ahí son del 2002 quiere decir que los enfermos detectados de cáncer en 2002 que en 2007 no seguían vivos lo cual bueno pues pueden ver como con la excepción del cáncer de páncreas que sigue siendo resistente de ordinario porque se detecta demasiado tarde el cáncer de pulmón y el cáncer de esófago o estómago pues con esas excepciones prácticamente en todos los casos ha habido un incremento muy notable en la supervivencia el cáncer de testículos por ejemplo se acerca ya al 100% de supervivencia el melanoma maligno por ejemplo que era uno de los cánceres más temidos bueno pues fíjense como en la actualidad y los la gráfica sigue al alza ronda el 80% de supervivencia en mujeres pasa otro tanto tenemos también la salvedad del páncreas del pulmón del esófago pero por ejemplo el cáncer de mama que lo tenemos aquí también un cáncer de gran incidencia en las mujeres pero fíjense como está creciendo la supervivencia que en estos momentos supera claramente al 80% en gran medida debido a estos tratamientos personalizados incluso tipos de cáncer que hasta hace poco se consideraban especialmente agresivos los tratamientos inmunoterapicos que hay en la actualidad aunque sean muy costosos están haciendo ese milagro de la supervivencia y si vamos al cáncer infantil o pediátrico pues la situación es todavía más optimista porque por ejemplo la leucemia mieloide aguda que en los años 60 era implicaba la muerte segura del niño que la padecía actualmente se está acercando al 60% de supervivencia o por ejemplo el linfoma de Hodgkin que hemos pasado de un 40% de supervivencia a llegar prácticamente al 100% de supervivencia estos son unos datos especialmente esperanzadores y creo que con este mensaje de esperanza 270.000 niños sobrevivientes al cáncer hay actualmente vivos en Estados Unidos creo que esto abre una vía de esperanza para el futuro pero no podemos tampoco cantar victoria porque efectivamente hay todavía mucho trabajo por delante muchas gracias muchas gracias aplausos gracias